A trabajar mucho más fuerte en las provincias, en un principio la Secretaría de Comercio, quien representa en este momento, trabajó fuertemente dentro del Plan Productivo Nacional en la inserción inteligente de Argentina al mundo. Estos últimos dos años estuvimos llevando la oferta exportable de Argentina como un todo hacia afuera con el Secretario de Comercio y este año estamos trabajando más puntualmente en el desarrollo de las economías regionales. Trabajamos en consolidar la oferta exportable de las provincias, la oferta exportable real, saliendo un poco de algunos vicios o de algunos mitos de oferta exportable y trabajar concretamente con las pymes, que son un poco las representantes y la base de este Plan Productivo Nacional, facilitando la exportación de las pymes para internacionalizarlas y poder integrarlas al mundo. Hablar de Argentina individualmente no sirve si no fragmentamos la oferta y la llevamos juntos hacia afuera. Para lo que es la prioridad de energía solar, el noroeste y Jujuy también tienen una extensión que todavía no está explotada en todo su potencial y por supuesto que como siempre las economías habituales, la caña de azúcar, el turismo también, se puede exportar de otra manera para recibir más inversiones. La agencia de inversiones está trabajando muy fuertemente en eso. ¡Gracias!